Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿qué va a pasar ahora que el señor Puigdemont está directamente imputado? Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, al don Fernando Sancho. Buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús Ángel y todos los contertulos se le acompañan, ¿qué tal? Don Fernando, la pregunta del millón, ¿por qué no se detiene ya al señor Puigdemont? ¿Y si se detuviera al señor Puigdemont, ¿se pararía en seco la amnistía? Pues detener a Puigdemont lo para todo, el problema es detenerlo porque el Supremo ha dicho en su auto que verdaderamente, bueno, que Puigdemont, o sea, tiene que ser citado para ser escuchado en esa imputación como investigado en esa imputación por terrorismo. Entonces ayer Buxadello exigió al tribunal supremo que emitiera una orden de detención europea y además exigió también a Roberta Metzola, que es la presidenta del Parlamento Europeo que le quitará el acta de eurodiputado a Puigdemont porque lo que dice Buxadello es algo de sentido común que uno puede detener en el Parlamento Europeo a un sujeto que está acusado de actos terroristas pero yo impartiendo una catedra por allí, ¿no? Es verdaderamente, es algo que es totalmente insólito eso no puede pasar en la España de Sánchez, ¿no? Bueno, la de Zapatero también podría haber pasado pero vamos, ahora estamos en la España de Sánchez, ¿no? Es una auténtica aberración y un disparate y bueno, también ha dicho una cosa muy interesante no sé si se me oye bien también ha dicho una cosa muy interesante Buxade y es que los jueces de Bruselas en el caso de que hubiera esa orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo los jueces de Bruselas no podrían amparar a Puigdemont esto también sería algo importante a destacar porque mientras tuvieran ese amparo si citamos a Puigdemont a declarar indudablemente Puigdemont la orden en este momento no está pero sí que está una orden de contra Puigdemont en juzgados españoles por lo tanto en el momento en que pise suelo español Puigdemont sería detenido puesto a disposición judicial pero además tendría que ser interrogado como investigado por el Supremo en la nueva en la imputación por terrorismo en concreto por un acto sucedido en el Prat yo creo que yo creo que esta o sea la posibilidad de que se ha detenido bueno hay que explotarla hay que ir hasta las últimas consecuencias por ella pero claro es que tienen que dar diversas circunstancias primero que el Supremo quita una euroorden de detención segundo que en Europa las instituciones europeas bueno ¿qué está pasando? porque ¿para qué estamos en Europa? si es para proteger a un golpista y contra España bueno verdaderamente claro ¿ahora qué discursa pondría Europa? porque en este caso estamos hablando de un presunto delito de terrorismo exactamente bueno Europa la actual Europa bueno vino la comisión de Venecia el otro día yo es que de verdad Jesús Ángel me he cansado de que políticos españoles el Senado pide un informe a la comisión de Venecia vamos a ver en Europa el único informe vinculante es el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decir el único que tiene posibilidades de provocar una decisión vinculante con la justicia española y con el ordenamiento jurídico español es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea punto es que ahí se tiene que acabar todo o sea no me digas tú que necesitan en el Senado informes de unos burócratas que están ya de capa caída porque el día 9 de junio se van todos de unos burócratas o burocratillas bien pagados que ahí hay de todo o sea ahí hay de todo que además no son vinculantes que no es vinculante ni puede forzar el ordenamiento jurídico español para que nos digan el qué que además que nos digan lo que quieren lo que quieran que nos digan Bolaños y compañía porque luego lo manipulan los medios dicen tal y ya han dicho lo que a lo mejor no han dicho pero han insinuado o es ambigüedad calculada que ahora no es momento de ambigüedad calculada ni de pedir a burocratillas que nos hagan informes es momento de actuar con todas las de la ley con todas pero es más con todas hasta rozando la ley como hace Sánchez como hace Sánchez o sea es que va a venir una amnistía se ha pactado y mañana jueves se firmará en la comisión de justicia pero vamos a ver no habíamos dicho que lo han dicho los letrados más importantes incluido el letrado mayor o antiguo de las cortes o sea no han dicho y lo ha dicho el propio Partido Popular y lo han dicho todos los juristas de todos los partidos por supuesto de la oposición esta ley está viciada que viene asaltando y pues soteando el reglamento de las cámaras y que por lo tanto no es válida que está viciada que ha sido tumbada en el pleno del Congreso ha sido tumbada es que la amnistía ha sido tumbada en el pleno del Congreso si quieren una ley de amnistía que empiecen de nuevo y que empiecen de cero pero esta amnistía ha sido tumbada en el pleno del Congreso y no vale que ahora vuelve a la comisión de justicia y luego vuelve a votación hasta que salga aprobada pero si ya ha sido tumbada esta ley de amnistía en la ley del Congreso que luego le harán las modificaciones pactadas en la comisión de justicia pero eso no vale reglamentariamente no vale pisotean la ley a su conveniencia y enfrente la gente que pisotea la ley a su conveniencia enfrente tiene unos señores que dicen bueno vamos a pedir un informe a la comisión de Venecia a ver qué nos dice ya vale es que no es así es que España tiene capacidad capacidad legal capacidad constitucional por mandato constitucional para parar esta locura que es un golpe clarísimo al Estado de Derecho y a la democracia española y a la división de poderes y a la igualdad de los españoles ante la ley total es una auténtica aberración jurídica inconstitucional que ya lo era pero ahora más todavía y yo me pongo en el papel pero vamos a ver por qué estamos dando por buena por bueno el relato o sea es que aquí estaríamos hablando de que a ver si detienen a Puigdemont se acaba la amnistía no la amnistía se acaba porque el rey no puede sancionar esto o sea no lo puede sancionar pero es que hoy lo ha dicho hoy mismamente lo ha dicho otra vez el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas Carceller que si quieres te comento en un momento exactamente en un minuto a ver si puede comentar Antonio Salas Carceller ha dicho exactamente en estas circunstancias extraordinarias de fraude democrático ojo eh jurídico y político habría que invocar la intervención del jefe del estado para que condicione su firma a que el pueblo español vote en un referéndum consultivo artículo 92 de la constitución española la constitución española dice Antonio Salas hace titular al rey del derecho de gracia y termina diciendo debería decirle al presidente que debe opinar el pueblo español que es lo menos porque si que verdaderamente mayoritariamente España ni el pueblo español quiere esto si lo cuelan algo contra el pueblo español porque necesita siete votos Sánchez para seguir en Moncloa es la mayor de las corrupciones es un auténtico disparate y si de esto es cómplice y si de esto es cómplice una jefatura del estado que tiene la prerrogativa la prerrogativa que lo ha dicho por activa y por pasiva no solo Salas Carceller sino otros prestigiosos juristas la prerrogativa del derecho de gracia pues perdona don Jesús Sánchez hasta aquí hemos llegado o sea a mí ya entonces pues que me da igual amnistía o no amnistía es decir si vamos a estar en manos de personajes que van a dar todo por bueno lo que haga Sánchez porque oh yo no pero si yo voy a pedir un informe de usted usted tiene que cumplir con su obligación como principal partido de la oposición de ir con todo a parar un asalto al estado de derecho y a la democracia española pues ahí queda su opinión don Fernando Sancho el hombre de moda cuídese mucho gracias gracias por todo ello pero vamos de verdad Jesús Sánchez no puede ser o sea no puede ser que estemos dando vueltas a ver que truquillos tenemos que tal para a ver si podemos parar así la amnistía no puede ser tenemos herramientas constitucionales para parar la amnistía las tenemos y otra cosa es que compremos el relato de la izquierda que compremos el relato de la izquierda ahí queda ahí queda ahí queda su opinión don Fernando muchas gracias por estar aquí en el mundo del rojo cuídese mucho a todos ustedes un fuerte abrazo el señor me pedía la palabra muy rápido porque quiero ir a otro tema pues yo desgraciadamente que soy muy amigo de Nacho Fuster Fabra que es el despacho que defiende a guardas civiles y a los policías nacionales que además han sido afectados alguno de ellos se ha quedado hasta paralítico con el tema del tsunami y esas cosas hoy que estaba hablando con él desde luego se me cae la cara al suelo cuando me ha dicho que tienen toda la sensación de que esto se va a aprobar y de que no solo esto en base a cómo se va a aprobar y lo que se va a hacer los atentados del rabal de los árabes pueden llegar a decir que lo hacían en base a la lucha por el independentismo esto llevado al extremo implicaría que eso no sería ni siquiera constitutivo de delito ojo con esto y me lo ha dicho Ignacio Fusterfabra no cualquier persona yo de verdad es una cosa vamos a vamos con un tema muy preocupante también con esto que es el tema de las fresas de Marruecos atención las fresas de Marruecos infectadas con hepatitis A entraron por el puerto de Algecira señor Requena fresas de Marruecos que son regadas como si son fresas de cualquier otro sitio regadas con aguas fecales por eso estaban contaminadas de la utilización de las aguas fecales está prohibida por el riego de productos alimentarios en España así que se puede utilizar las aguas regeneradas bajo determinados parámetros a mi me da igual que sean de cualquier sitio pero lo que está claro es que eso evidencia y pone de manifiesto algo para tranquilidad también para los consumidores andaluzas hoy la Junta de Andalucía ha advertido que ninguna de esas fresas se ha puesto en circulación y se ha ingresado dentro del circuito comercial sino que estaban retenidas en el puerto de Algecira pero sí que evidencian algo que desde España y desde la Unión Europea principalmente desde España y desde el Partido Popular hemos venido reclamando nosotros tenemos que exigir a terceros países y fuera de la Unión Europea la reciprocidad en el tratamiento y en las exigencias medioambientales y sanitarias que damos a nuestros productos la reciprocidad y cláusulas espejos para que si aquí hay prohibido determinados fertilizantes o determinados productos fitosanitarios no puedan utilizarse al otro lado de nuestras fronteras fuera de nuestro espacio común y si aquí no se puede utilizar determinadas aguas para riego no se puedan utilizar tampoco fuera de nuestro país sea Marruecos o sea Sudamérica o sea Sudáfrica con la naranja en definitiva esto todavía le da más la razón a los agricultores absolutamente porque claro hay productos y lo que me han dicho es que Marruecos de una forma constante utiliza las aguas fecales para regar sus productos y además utiliza otro tipo de productos que están prohibidos totalmente en la Unión Europea algunos herbicidas que son muy digamos muy agresivos contra el medio ambiente o contra muchas pequeñas especies de insectos que son herbicidas que acaban cargándose no solamente la hierba sino todo lo que se encuentran a sus vasos están prohibidos en el seno de la Unión Europea y en España y si están permitidos en terceros países aquí hay dos cuestiones fundamentales que han sido removidas por la izquierda europea principalmente por el comisario Timmermans que era la estrategia de la granja a la mesa y algo que aquí ya denunciamos dentro de España y era la ley de la cadena alimentaria que se nos acusa mucho al Partido Popular de no haberla apoyado y haber una chenío y que parece que iba a solucionar los problemas de los agricultores la ley de la cadena alimentaria lo que ha permitido es lo mismo que nosotros avanzamos en su día y es que ese control de costes si no existe una metodología para hacerlo en España como no se desarrolló por el Ministerio de Agricultura iba a permitir que de la aplicación de facto de lo que ya había entrasen productos de terceros países aumentando las exportaciones de productos agroalimentarios de fuera de terceros países en base a precios más baratos y más competitivos y iban en detrimento de nuestros agricultores ¿por qué son más baratos? precisamente por esas prácticas que nosotros venimos denunciando además hay otra cuestión que es absolutamente vergonzosa y a Dios gracias que dentro de los sistemas de control y prevención en el puerto de Algeciras hemos conseguido detectar a tiempo que esos lotes de fresa marroquí venían infectados o venían perdón con hepatitis A pero también es cierto que las exigencias y el control y el control sanitario que se hace a los productos españoles es tres y cuatro veces mayor que se hace en nuestras fronteras nosotros creemos que también es importante vigilar bien qué es lo que entra por determinados sitios con los mismos exactamente los mismos controles y en condiciones de igualdad que se hace con los productos agroalimentarios españoles lo ha dicho todo ya el señor Requena realmente si un producto si algo que una práctica no es buena y por eso se prohíbe aquí en España a través incluso de la Unión Europea porque es buena si la hacen en Marruecos entonces claro eso que estén regando bueno que estén regando con aguas cecales es que yo creo que aquí en España nunca se ha hecho eso pero vamos a ver es que es que estamos hablando de un país que tiene otro tipo de normas respecto al tema alimentario y está entrando aquí como si nada lo mismo que nos está pasando con los transportistas marroquíes cuyos carnes resulta que sirven y cuya forma de llevar a los animales no tiene nada que ver con la nueva forma que hay que llevar a los animales que mandan ahora y que facilita muchísimo el comercio de esos países con lo cual perjudica a nuestros agricultores en este momento nos está diciendo pero hay un montón de agricultores y de ganaderos que se están yendo al paro se están yendo al paro entonces yo llamo a todos los españoles que además los de este programa seguramente ya estarán concienciadísimos de tratar de consumir producto español fuera ¿por qué? pues entre otras cosas porque no nos pueden ni siquiera garantizar que ese producto que efectivamente es más barato sea saludable y malo es la hepatitis pero es que además encima nos estamos tomando herbicidas pesticidas y un montón de cosas que están prohibidas porque son carcinógenos que otros países lo utilizan así que vamos a ver o sea o se pone aquí pies en pared con marruecos o bueno o tendremos desde luego los consumidores tenemos un enorme poder haciendo que esos productos se queden en las estanterías bueno yo creo que aquí hay un problema político y tengo que decir que muy a mi pesar y con mucho dolor porque luego el Partido Popular dice una cosa y vota otra la semana pasada ahora voy ahora voy a ver si y no te digo a ti digo a tus compañeros del Partido Popular se les cae la cara de vergüenza la semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo con 25 votos del Partido Popular Europeo la Ley de Restauración de la Naturaleza la Ley de Restauración de la Naturaleza precisamente hace hincapié en todas estas cosas ¿con quién votaron estos señores del Partido Popular? pues junto a los socialistas los verdes en fin toda esta patulea en contra de los agricultores españoles es verdad que hubo 10 que no se presentaron porque en Europa no existe el tema del voto de yo levanto la manita y voto lo que dice el señor que levanta la manita pero desde luego que venga el Partido Popular aquí a decir cualquier cosa después de haber votado en Europa con el Partido Popular Europeo que fue el que gracias a ellos además se aprobó porque ganaron por muy poco este tema hombre yo de verdad de verdad no sea que estamos jugando no sea que estamos jugando entonces entonces te aseguro que estoy perfectamente te aseguro que estoy perfectamente bien informado y porque veas los fake del Partido Popular en Youtube por favor déjame que termine y ahora puedes ya te pones a cascar ¿es un hecho de que el Partido Popular votó a favor 27 miembros del Partido Popular de Europa votaron a favor de esa ley? ¿sí o no? sí no hay más que hablar a partir de ahí a partir de ahí cuéntale a la gente en qué consiste esa ley y si no se la contamos los demás pero no puedes ocultar ni eludir lo que ha hecho el Partido Popular Europeo y que se pone a votar una ley que perjudica a todos los agricultores europeos por ende a todos los consumidores europeos porque la ley de restauración de la naturaleza no sólo implica a los agricultores europeos no nos implica a todos y tiene muchas más implicaciones de las que nos parecen y si quieres te doy datos de todos los diputados que han votado entonces búscalo en el teléfono y se lo cuentas a los telespectadores hombre claro que te lo cuentan a los espectadores que estás mintiendo el Partido Popular español no miento mientes tú ha votado en contra de la ley de la restauración de la naturaleza y es así y puede decir lo que quiera sabemos que estoy hablando del Partido Popular algún diputado del Partido Popular europeo pero que ni siquiera ni siquiera los 27 votos a lo que tú dices quien sea vamos a ver pero muchachos quieres leer claro que quiero leerlo si estoy perfectamente pues léelo has confundido no se puede mentir no puedes decir el Partido Popular de España no ha votado te leo no lo leo el Partido Popular de España donde está integrado en Europa donde está integrado el Partido Popular de España en Europa los eurodiputados del Partido Popular han votado que no junto con en un total de 275 votos y eso es una realidad incuestionable que hayan hecho un diputado estonio o un diputado rumano hayan hecho lo que haya de la gana y que estén dentro del Partido Popular europeo o que estén integrados dentro del Grupo Popular europeo que además del Partido Popular europeo hay más grupos pues no lo sé no te lo puedo discutir pero el Partido Popular ha votado el Partido Popular europeo español siempre siempre cuando hay que frenar algo no frena nada lo justo los 27 necesarios para que la cosa saliera oye las cosas son como son que las 27 necesarias para que la cosa saliese que saliera 129 votos a favor 275 votos se encuentra y 24 abstenciones por eso ya está ah claro claro si nos abstenemos no votamos claro pero resulta que si los que se abstienen sí que votan y votan a favor de nuestros agricultores no hubiera salido ah amigo claro pero es que todo esto se negocia previamente todo esto se negocia salvamos la cara para que no se nos diga que la izquierda sabe que sus en fin sus votantes van a tragar lo mejor y claro y se negocia y es que es tremendo estamos realmente en manos de gente que no mira por los intereses de Europa miran por los intereses de la agenda 2030 los que están cobrando del Cuatargate y de Marruecos y de Argelia y de no se sabe también a saber que intereses están realmente defendiendo y resulta que todo esto nos implica además encima sin que realmente hallamos los ciudadanos podido opinar podido decir porque porque todo esto es una falsa democracia nos tienen completamente engañados y además encima de repente nos encontramos con que esas leyes nefastas resulta que sorpresa son vinculantes ahí va cuando demonios el delegado yo mi soberanía como país para que estos tipos desde allí nos manden unas normativas que nos perjudican enormemente que en este caso perjudican a toda Europa porque como ya son esbirros de la agenda 2030 y van a por el sector primario ya es a toda Europa pero de cualquier manera a mí me preocupa España en qué momento España ha delegado su soberanía y tiene que tragarse esa mierda de ley es que es que hay que empezar a plantearse si realmente nos conviene todo esto pues amigos están escuchando nuestros invitados y yo voy a darles un consejo a todos ustedes Divecol Forte el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar por ejemplo mantener una dieta sana y un estilo de vida saludable Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Divecol Forte y acabe con el colesterol señora Rubio un placer tenerle aquí igualmente igualmente a ver si en el próximo programa si hubiera sido usted amiga de de Begoña estaría nadando en oro No creo que pudiera ser amiga yo de Begoña porque ese tipo de prácticas a mí no me no me resultan me parece tan tan amoral O sea que usted no es de la coldosfera ¿Eh? No es de la coldosfera No, yo soy de la fachosfera y a mucha honra Bueno señor Requena un placer tenerle aquí como siempre El placer es mío como siempre Y que recuerde no tome fresa de Marruecos Bueno, pero no es bueno que pasen estas cosas porque afecta muy negativamente la imagen de cualquier de cualquier producto agroalimentario Señor Simón Pues que Recuerdos íntimos me acaba de mandar Begoña Gómez para usted Sí Se los devuelvo Y que la gente compre huelvas de fresa que son estupendas que van marcadas en las cajas y todo y fenomenal Que son unas fresas Pues amigos se nos acabó el tiempo Sean ustedes buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un verdadero peligro Hasta mañana amigos Chau 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 Chau